Son Zumbón Poema de Ramón Iván Suárez Caamal Zumba, zumba que zumba Zumba, zumba en la fiesta Música de la orquesta Cha cha cha, mambo, rumba Tocaba el colibrí, la celeste celesta Y se oía en la orquesta Tornasol carmesí La gota de rocío Le copiaba las galas Del temblor de sus alas Con cadencias de frío Zumbaba el colibrí Con paz del corazón Son de los que sí son Y son de ti y de mí Con dulce movimiento Una flor se mecía Y al bailar parecía La pareja del viento Zumba, zumba que zumba Zumba, zumba en la fiesta Música de la orquesta Cha cha cha, mambo, rumba